¿Cuál fue la primera convocatoria? En el 2015 En el 2015 En el 2015 En el 2015 En el 2016 En el 2015 En el 2015 Mi mejor acuerdo con selección es este, lo que estoy viendo ahora Todos Fue el torneo de Orlando Todos Todos estos viajes porque nos unen como equipo y pues me siento muy feliz con mis compañeras Mi primer torneo oficial con la selección en Orlando Cuando conocí a JD El premundial Esta consultación Mi primer gol en el premundial Cantando y bailando con el primer Cuando me llamaron a la segunda división A mi primer partido con JD Haber tenido mi primer torneo con selección en Orlando, Florida Los viajes El pase al mundial Cuando metí mi primer gol con cabeza contra Canadá El premundial Mi mejor recuerdo era cuando las conocí a todas La batalla de baile con Annette Cuando gané el botín de oro y el pase al mundial La más resuña del grupo es Annette Annette Nati Annette Nati Nicky Chidi Buso Silvana Nicky Nicky Nicole Chule Annette 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 Buso Annette Rainer Annette 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 La más traviesa del grupo es Annette Annette Tana La más traviesa es Annette Mimi esta vez Annette 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 Reina Annette Annette Vanessa Annette Nati Reina Annette Annette Reina Annette 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 Annette